Música ¡Wow! ¡Woo! Wow La caimana vayamos de confundido Un compositor que se equivocó Qué linda es mi capitán Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Qué linda es mi capitán Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Tumba de mar se volcuna Tiene razón Del apostórico alcalde